Continuamos en la venganza, será terrible, estamos en la ciudad de La Plata, en el teatro Coliseo Podestá, va llegando más gente ahí a los palcos, y aquí llegan mensajes del público presente y también de los que llamaron al 45354000. Por ejemplo, dice, acá mi hermana le declara su amor incondicional... ¿A quién? Aguilepi. Aguilepi. Hace que ser mi cuñado, somos mica y caro de Chascomús, dice. ¿Cómo me va a amar si no me conoce? Ivana también dice lo mismo, que son las novias de Aguilepi, ¿eh? Mientras que Ro y Vicky nos vienen a ver siempre, muchas gracias. Negro, es la primera vez que venimos a verte. Somos Cristian y Laura. Mandanos cuantimenos un saludo, porque estamos desde las 21 haciendo... ¿Dónde están? Ahí está. Bueno, muchas gracias. Dale, Aguilepi. Le tengo un mail, un mensaje en realidad, muy largo. Soy Matías de la Plata. ¿Qué tal, Matías de la Plata? Muy bien. Tengo una teoría difícilmente refutable. Ajá. Cuando necesito conocer el futuro estado del tiempo, inclemencias meteorológicas predominantes, etc., no hago más que tomar un ascensor, porque allí no se habla de otra cosa. Es verdad. Y acá vienen las elaboraciones propias del autor. Creo que son conversaciones de compromiso, dice él. Ya que parece que nadie aguantaría, mirándose frente a frente, subir varios pisos sin decir nada. Además, no hay tiempo para desarrollar una conversación más interesante, digamos. Bueno. Muy bien. Llegaron las empanadas... Llegaron las empanadas de La Camorra, ¿eh? Sí. Llegaron las empanadas de La Camorra, ya hemos dado cuenta de... 13 y 60. Bueno. Un beso... Disculpenme. Un beso para Ana de Chacomus. La familia Andrade Macías está presente. Bueno. Laura, de cuatro años, nos manda un lindo dibujo, que ya me lo estoy quedando. Saludos para la familia Pichi y Vitar, de Julín Pichi, ¿no? Y así. Alejandro, somos Carolina y Cristian. Nos recibimos hace una semana de médicos y vinimos a festejarlo aquí. ¿Qué opinás de los médicos jóvenes? No sé. Dolina, ¿es verdad que una mentira de amor vale más? Dince besos. Giselle. No sé. Bueno. Soy Lautaro, tengo 10 años. Vine con mi mamá por segunda vez. Sos un grande negro. Bueno, aquí... ¿Querés ser mi novio? Dice... Dice alguien, no dice quién. La hermana de Mariana. Porque Mariana nos presentó y está en Tandir escuchándote. ¿Dónde está la hermana de Mariana? A ver. Ahí está. Se ha ido. Bueno, extraordinario. Mandarle saludos a Natalia Cuevas, que está escuchando desde el sur mientras trabaja. Y finalmente... Avísame la fecha del salón y nos callamos. Y sí, tiene que avisar. ¿Vale a avisarle a mi papá? Y sí, si no le avisa a su novia, ¿cómo va a llegar? Dice Estefi de 30 de agosto. El 30 de agosto, perrocaliza Armiento. Y como hemos dicho alguna vez aquí, me parece que es el día en que corrió la primera locomotora en la Argentina. Por eso se llama 30 de agosto el pueblo. Dale. Santiago de Constitución le dice, hablando de fantasmas, ¿jugaron al juego de la copa? Dice, yo jugué hace poco en casa y se rompió la copa. Es mentira, alguien lo mueve. Una de la mañana, señores. Cuando no lo mueve nadie, jugar honestamente al juego de la copa es la cosa más aburrida que puede haber. Es como poner un dedo arriba de la mesa y esperar una revelación. Hay uno siempre que lo mueve. Pero sí, si hay varios, hay uno que lo mueve para levantarse alguna mina. Y así. Yo creo que es un buen momento para escuchar noticias. Qué buena onda que tiene usted, ¿eh? Qué buena onda. Estamos a punto de convocar acá una presencia. Ya estaba, ya lo tenía yo, que soy medio. Si me mirá por la ventana. Ya tenía un espíritu casi agarrado de las patas. Y usted, así, con ese... Hice un buen momento. Señores, las noticias, por favor. Pausa.